Hola, en el día de hoy vamos a aprender cómo hacer un sapo en origami para que puedan hacer algo diferente en su cuarentena y para que se diviertan con lo que hagan. Bueno, lo primero que necesitamos es un papel rectangular. Lo que yo les recomiendo es que su papel tenga alguna marca o que le hagan alguna línea para que ustedes sepan cuál es la parte frontal y la parte de abajo. Lo primero que necesitan es, con su papel rectangular, doblarlo a la mitad. Cuando ya tengan su doblez hecho, lo vamos a abrir y doblaremos cada extremo hacia el centro. Lo vamos a presionar y lo abriremos de nuevo para que quede esa marca a ambos lados. Cuando ya tengan esto, van a voltear su papel para hacer un doblez hacia el otro extremo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a bajar para el lado opuesto al que doblamos primero, arriba y abajo en ambos lados. Entonces, para asegurarnos de que quede bien, lo bajamos otra vez para el otro lado. Bien, sin pasarnos de la línea de la mitad. Entonces, queda algo así. Cuando hagamos esto, vamos a voltearlo. Entonces, vamos a tener así. Y vamos a coger cada extremo y lo doblaremos hacia la mitad, sin pasarnos, con ambos lados. Entonces, lo presionamos bien para que quede una línea, una marca ahí. Y lo abrimos nuevamente. Entonces, queda algo así. Recuerden que esto lo tienen que hacer en la parte de atrás de su papel. Quedan estas líneas, ¿sí ven? Bueno. Cuando ya lo hayamos vuelto a desdoblar, vamos a voltearlo y quedaremos por el lugar frontal donde tenemos nuestra marca. Listo. Ahora que tenemos esta marca, vamos a coger estos dos extremos. Bueno, los voy a mostrar de este lado. Este extremo y este extremo y los vamos a llevar hacia adentro. Cuando los llevemos hacia adentro, vamos a cogerlo de arriba, que va a quedar algo así, y los pichamos contra el piso. Entonces, quedaría una figurita, de esta manera. Ahí se las muestro. Así. Y haremos lo mismo en el otro lado. Escogemos los dos lados y despichamos. En este lado, vamos a coger la puntita de acá, que quedó suelta, y la vamos a doblar hasta arriba, sin pasar. Estas van a ser las paticas de nuestro sapo. Las doblamos, ambas paticas las vamos a doblar. Entonces, si al principio estábamos algo así, las vamos a doblar aquí abajo. ¿Listo? Como ahora estamos así, tenemos esto acá, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger este pequeño extremo que sobra y lo vamos a pasar al otro lado. Listo. Cuando ya lo tengamos aquí, esta partecita de abajo, la misma de la que... Si mi extremo estaba acá y yo lo pasé a este lado, la parte de abajo la vamos a pasar también a este lado. Y esta parte, esta carita que quedó libre, vamos a coger de arriba, donde están nuestros dos cositos chiquitos, y la vamos a bajar hasta la mitad. Cuando ya esté en la mitad, vamos a abrir nuevamente esta parte de acá, y vamos a pasar todo a este mismo lado. Entonces, las dos de arriba y las dos de abajo. Después, vamos a doblar otra vez, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el otro lado, y vamos a hacer así. Entonces, la volvemos a abrir. Ya, miren. Entonces, ¿cómo quedaría? Les voy a mostrar más de cerca. Queda así, nuestro sapito. Vamos a subir la parte de acá, del sapito, la vamos a bajar, a que se ponte con estos lados. Y esta parte la vamos a bajar aquí, y la otra también. Entonces, quedarían los dos papelitos ya en la parte de abajo. Queda algo así. Cuando ya tengan esto, lo van a doblar hacia afuera un poquito. Entonces, ¿cómo haríamos? Así. La vamos a doblar un poquito. Y igual en el otro lado. ¿Sí entienden? Entonces, en vez de quedar así, totalmente abierto, vamos a doblar esto por la mitad. Cuando doblemos esto por la mitad, vamos a abrir nuestras partes de arriba. Haríamos lo mismo. Esto lo doblaríamos a la mitad. Así. Y igual con esto. Listo. Entonces, ya que tenemos esta forma, vamos a subir el sapito hasta acá. Vamos a subir todo esto. Y cuando ya lo tengamos arriba, vamos a coger el extremo de arriba, o sea, este extremo, y lo vamos a bajar sin que se baje todo el sapito. O sea, hasta la mitad. ¿Sí entienden? Entonces, si antes estábamos así, ahora subimos esto y lo ponemos aquí. Y así queda nuestro sapito. Para que se diviertan un poco en cuarentena. Listo. Si quieren ver más videos así, por favor, déjenlo en los comentarios. Y denle like a este video.